Paranduleando, programa radiofónico en 107.1 FM, lunes y jueves, 4 de la tarde. Disfruta de la parodia de Campeche Nica, te invito a marcar 22-22-23-23 para hacer tu historia parodia. Busca la página en Facebook, dale me gusta, Paranduleando. Campeonato Nacional de Karaoke, dos sedes, bar, restaurante, la terraza, todos los jueves, 6 de la tarde, con Karaoke Internacional del Popular Marito, restaurante Río, viernes y sábado, inicio de la avenida central, 25 metros de la esquina del Hospital San Juan de Dios, alto de Tico Bingo, a la par de Pague Menos, con Karaoke Citro y la DJ Caro. Animación en ambas sedes del Gordo Regalón, premios toda la noche, cana hospedajes de Monte Campana y 7.500 colones para tu jeans, PUNS. Recuerda, gran final del Campeonato Nacional de Karaoke, 17 de diciembre, 6 de la tarde, en Barro Restaurante La Terraza, te invitan sin complejos, canal 33, viernes, 9 de la noche, disfruta de nuestras reproducciones, patrocinan. PUNS Jeans, resalta tu figura al 100%, levanta colitas, distribuye Colombia Moda, Barrio México, San Carlos y Heredia, teléfono 4033-3101, venta al por mayor y al detalle. La Casa del Futbolín, un juego para compartir, teléfono 2246-3512 y 8990-7845, para Anduleando, lunes y jueves, 4 de la tarde, el programa de Citro Karaoke.